La música en el Tiempo Televisión Pasó una década para que Ricky Martin volviera a nuestro país y aún así el público colombiano le sigue demostrando todo su cariño y nosotros también queremos decirle bienvenido al Tiempo Televisión al Tiempo Casa Editorial que lo recibe con mucho cariño Muchas gracias, me siento muy bien, me siento como en casa Esa bienvenida en el aeropuerto fue algo mágico, fue maravilloso y no lo olvidaré Es número uno en nuestro país Y tengo que agradecer a un equipo de trabajo un equipo que ha hecho muchísimo por mi carrera mientras no estoy aquí, estoy hablando de una compañía disquera todo el equipo de grandes creativos que se enfocan en todo lo que son mis redes sociales están como base aquí en Colombia y por eso estoy sumamente agradecido Es muy bonito lo que está pasando y lo que va a pasar por más todavía porque esto es solamente el comienzo de muchas cosas Bueno, hablamos justamente de Adiós y es que es una canción muy sensual es un despecho bailable, ¿se puede decir? Es un despecho bailable Mucha gente dice, Ricky, se está cortando las venas con esto de Adiós y no han escuchado la canción Y no, en realidad es Adiós, qué bueno No creo que es despecho, no sé, yo me voy a enfocar más en el sonido en el intercambio cultural que hay y musicalmente hablando que simplemente, claro, está lo latino pero también está ese sonido de los Balcanes que es de gran impacto Lo mío es la fusión y a quien quiera escuchar que es el nombre de mi disco es fusión, es poder o haber tenido la oportunidad de viajar por muchos continentes y agarrar un poquito de todas estas influencias musicales que me llenan tanto Obviamente las historias, la letra de estas canciones, pues sí, son mi vida Es muy visceral Es muy transparente Es lo que he vivido, mis altas, mis bajas y por lo que veo, pues mucha gente se identifica con esta poesía cotidiana esta poesía simple porque las ventas hablan por sí solas y no me puedo caer Un disco que tiene participación colombiana Mucho talento Mucho talento Mucho talento colombiano en este disco Julio Reyes, que es un gran maestro que no es la primera vez que tuve la oportunidad de trabajar con él ya lo había hecho en algunas otras producciones Pues mira, fue un proceso creativo muy, nada doloroso yo creo que, no solamente lo digo yo, pero todos mis colegas el proceso creativo es doloroso nos dejamos crecer la barba, nos dejamos de peinar como que nos gusta sentir el drama a la hora de escribir música pero yo dije, ya me cansé, ya me cansé de eso, quiero pasarla bien y no me encerré en el estudio de grabación por nueve meses como normalmente lo hago y bueno, esta vez cuando llegue a la musa, ahí entraré al estudio y así fue, grabamos en Australia, en Los Angeles, en Puerto Rico, en Miami y pues rodeado de grandes productores que me ayudaron a canalizar mis ideas, mis emociones y salió a quien quiera escuchar pero también hablamos del único invitado que usted tuvo para este álbum que es Yotuel Yotuel y hablamos de La Mordidita, y ahí no le pregunto solo por él sino también por la ciudad en la que usted va a grabar el video de esta canción estaremos filmando el video de la canción de mi próximo sencillo La Mordidita en Cartagena, Colombia y me encanta y trabajando con Yotuel, que es un gran compositor estuvo trabajando muchos años con el grupo Orishas y pues él, yo digo que es un gran compositor pero también es un gran psicoanalista porque a través de su letra y de la forma que él ve la música me ayudó mucho a llegar a encontrarme a mí mismo en muchos aspectos a arriesgarme a hablar de cosas que yo no había hablado y presentarme vulnerable, así que se lo agradezco porque me ayudó muchísimo a él y a su esposa que también es mágica con su arte Ricky, es una decena de discos la que usted ya completa y hemos visto cambios físicos y emocionales en usted ¿eso también influye en lo musical? Yo espero cambiar, me gustan los cambios y yo creo que lo peor que yo puedo hacer o cualquier artista puede hacer es creer que te lo sabes todo aunque yo tenga muchísimos años en los escenarios prefiero pensar que no sé nada y eso me permite estar abierto de mente para rodearme de otros compositores y de otros productores y aprender de ellos a veces nosotros los artistas vivimos en una burbuja estamos encerrados en un hotel porque estamos en esta gira o estamos encerrados en un avión o en un tren y no estamos viviendo el día a día de lo que pasa en la calle lo único que tenemos, esa ventana que tenemos para ver qué es lo que está pasando en la calle es una redes sociales entonces hasta cierto punto lo que quiero decir con esto es que es sumamente importante para mí rodearme de gente que está ahí, que está expuesta ¿Están pendientes de usted? y yo hacer todo lo posible para también arriesgarme y presentarme vulnerable que es lo que necesita el público para poder identificarse conmigo ¿Qué le produce a Ricky Martin cuando le pronuncian Mateo y Valencia? mucha paz, mucha fortaleza mis hijos son mi religión ahora viene una excelente colaboración con Pitbull también también en la primera vez en una entrevista que hablamos del tema pues mira, trabajar con Pitbull es un hombre muy trabajador alguien que es algo así como el rey Midas como que lo que toca lo convierte en oro y ya esto era algo que se tenía que haber dado hace mucho tiempo pero por X o Y no se había dado y llegó, estoy buscando música para mi próxima producción en inglés y me llega esta canción y yo digo, esto es con Pitbull, esto se tiene que hacer va a ser una historia larga, corta un miércoles escucho la canción el viernes entro al estudio a grabarla el domingo entra Pitbull y hoy estamos hablando del tema o sea que se dio de una manera mágica y no hubo muchos obstáculos o sea que se dio porque se tenía que dar y ya salió, ya está volando solita la canción conciertos en nuestro país estamos aquí en julio si yo quiero vengo a hacer una gira bastante intensa por todo el país extensa y vengo a dejar mi alma en ese escenario cosa que nos alegra mucho y yo también estoy feliz al respecto y me traigo a toda mi familia para esta gira no, eso está buenísimo pues eres Ricky Martin muchas gracias a ti por estar en nuestro país por estar participando también de esta entrevista en El Tiempo por El Tiempo Casa Editorial y por El Tiempo Televisión muchas gracias a ti por dejarme llegar a tu público bendiciones hasta la próxima pues ustedes pueden continuar con nuestra programación aquí en El Tiempo Televisión porque usted elige quien le cuenta las noticias la música en El Tiempo Televisión